Londres, 1814 Tranquila, segura y perfumada Tranquila, segura y perfumada Es un documento irlandés Esto va a llevar un tiempo validarlo Puedo esperar Pero el hijo del señor El señor Delaney no sabía que estaba casado ¿Y cómo ibas a verlo? Estaba en África Pero a menudo hablaba de ti, estaba muy orgulloso ¿Por qué Dublín? Bien, por negocios Sí, pero el tuyo está aquí, ¿no es cierto? Eres una actriz que trabajó en el escenario del Teatro Real En Covent Garden En una obra llamada El Salvaje Pintado Encontré un programa con una ilustración En un cajón vacío Bueno, si mi imagen estaba allí, no estaba vacío Si los documentos de Dublín son válidos La señorita Bow podrá reclamar legalmente su patrimonio como viuda Escuche, Delaney es mi apellido Bow era solo mi nombre artístico ¿Eres buena actriz? Tu padre decía que sí Y fue antes o después de perder la cabeza Bueno, el amor es una clase de locura, ¿no, señor Soit? ¿O nunca ha experimentado eso? Mi padre era un hombre anciano Y estaba enfermo ¿Tienes pruebas de la consumación? Tengo cartas Muchas cartas de él profesando su amor por mí Una que recuerdo decía Oh, Lorna En este momento dejaría esta maldita casa en la orilla Y nos iríamos juntos a las Américas Donde viviríamos desnudos y salvajes Y así nos tendríamos el uno al otro por siempre Escribí así Dime, ¿posees algún otro documento? Tengo sus cartas Además de cartas ¿Qué tipo de documentos? La prueba vendrá por escrito Enviaré a alguien para que investigue en la iglesia de la Trinidad Y pida una confirmación del párroco Hasta entonces, le sugiero a ambos Que se abstengan de cualquier contacto mutuo Para ser sincero, nunca me ha gustado el teatro Y yo paso muy poco tiempo en sucios burdeles ¡Suscríbete al canal!